Día número 23, en este mes Halloween te estoy recomendando películas de terror y series y hoy vengo a recomendarte una del 2004, dirigida por James Wan, un peliculón, El Juego del Miedo. La primera, después tuvo un montón, se estrenó hace muy poquito la 10, pero bueno, vamos al origen porque es una gran, gran película. Es un thriller con gore, con un final totalmente inesperado que por eso vengo a recomendártela, me acuerdo cuando la vi que quedé fascinado y la fui a ver nuevamente al cine porque no podía creer lo que había visto. Básicamente la historia es la de un hombre, Adam, que se despierta en una cámara subterránea. A su lado hay otra persona, el Dr. Lawrence Gordon, y un cuerpo, un cadáver en el medio. Ellos no saben por qué están ahí, pero lo que sí saben es que tienen un dispositivo con un cassette que les indica que Gordon tiene que 8 horas para matar a Adam. Empiezan a armar un poco en sus cabezas qué es lo que quizás viene sucediendo y no te voy a contar obviamente porque quiero que la veas, pero lo que sí te digo es que es un guión brillante con un final, como te dije antes, tremendo, que yo no me esperaba y seguramente te va a pasar lo mismo. Así que no te la pierdas. ¿Dónde la podés ver? En Movistar Play y en Lionsgate Plus. Así que si la viste decime en los comentarios qué pensás. El juego del miedo, la primera, una bomba.